¡En fiesta no! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Seguando! ¡Era al rato es la vaina y el sol! ¡De remisión, ángel de pie, en el lino! ¡De remisión, ángel de pie, en el lino! ¡Era al rato es la vaina y el sol! ¡Era al rato es la vaina y el sol! ¡Era al rato es la vaina y el sol! ¡Así que no, no! ¡Era al rato es la vaina y el sol! ¡Era al rato es la vaina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!